Música ¿Y por qué estamos recorriendo los departamentos, los municipios, los cantones, las comunidades? Porque somos del pueblo y nos debemos al pueblo y vamos a estar siempre al lado del pueblo salvadoreño. El vaso de leche, los uniformes, los zapatos, las computadoras, pero también los paquetes agrícolas. Vamos a continuar esos programas sociales. Y aquí nos comprometemos con los jóvenes que vamos a generar más educación y más empleo para la juventud salvadoreña. El Partido Arena es una entidad legal que sigue existiendo y por lo tanto tiene una responsabilidad sobre esos recursos y debe devolverle esos recursos al pueblo. No es justo que se queden con el dinero del pueblo, con el dinero que podría servir para más salud, para más educación. Les quiero decir que Karina y yo, acompañados y con la fuerza de nuestro gran partido, el FMLN, vamos a construir un país cada vez mejor. Música Música